Más TV presenta Ernesto Bautista Ahora el programa más impactante de la comunidad latina en los Estados Unidos Desde Boston, Massachusetts Más TV Por mi turno TV Los sábados a las 6 de la tarde Dirigido y conducido por Ernesto Bautista Más TV Ahora por mi turno TV Cada sábado a las 6 de la tarde Desde Boston Dirigido y conducido por Ernesto Bautista Buenas tardes, República Dominicana Feliz y bendecido sábado Sábado 2 de diciembre Señores, como pasa el tiempo Ya comenzaron las navidades Que chévere, señoras y señores Yo soy Ernesto Bautista Yo no sé quién es ella Bueno, mi nombre es Vanessa Muy conocida Bueno, Vanessa Maldonado Muy conocida como La Leona Aquí en la ciudad de Lorenzo Pero no le tengan miedo No, no, no Es una fiera mansa Así como suena Señoras y señores Bueno, chévere Estamos aquí Santiago de los Caballeros Santo Domingo Capital Primada de América La Romana es la Sultana del Este No es la Romana, la Sultana del Este O es San Francisco de Macorris ¿Cuál es? Bueno, yo no sé Pero es la Romana, ¿verdad? La Romana Me dice el director técnico ahí Que es la Romana La Sultana del Este ¿Cierto? Porque así que se conoce Oye, yo no sé qué pasa Cuando uno tiene unos días Aquí en Estados Unidos Como que se le van olvidando Algunas cositas Bueno, imagínate Yo llegué de Santo Domingo En Estados Unidos Cuando tenía 12 años No puedo decir mi edad Ahora mismo Porque eso tú sabes Pero yo no sé Hace unos 10 años de eso Entonces tú tienes poco Se me olvida también Señoras Estamos muy bueno Por lo menos yo estoy muy contenta De estar aquí ¿Y qué es lo que tenemos? Oye, muchísimas cosas Vanesa Muchísimas cosas Un programa súper interesante Ya vi Me hicieron seña Que por ahí está Nuestro compañerísimo El doctor Rafael Muñoz Oye, tú sabes Que el doctor Muñoz Y yo la semana pasada Estuvimos en el downtown De la ciudad de Boston Haciendo pues El lanzamiento Del primer programa Por aquí por mi turno TV De Más TV Ahí te mencionamos Porque tú no pudiste Estar con nosotros Sí, yo iba a decir Estoy celosa No me invitaron ¿Qué pasa? No me mencionaron Dile a la gente Que no pudiste estar con nosotros Porque tú sabes Que tú eres parte del elenco Y se supone Que una figura como tú En la pantalla chica Y en Más TV No puede estar fuera ¿Para qué? Señores, pero miren Miren eso Ay, ay, no me enseñe mucho Miren ese monumento Santiago, miren otro monumento aquí Pero este es un monumento de mujer Sí, queda un caballero allá en Santiago Ya ustedes saben Estoy soltera y sin compromiso Oh my God Oye, pero Hay que hablar conmigo Yo soy su manager Y yo soy su agente Para facturar Porque vamos a chapear Por todos los lados Vamos a buscarlo Ay, qué chévere Señores Llegó el mes de diciembre Y esperamos Y esperamos que la gente Bueno, ya se ve El tumulto de la gente Por todas partes El movimiento Pasamos el Black Friday Black Friday Que hubo un movimiento No, mira que el Black Friday Este año No fue como años anteriores Estuvo como más flojo Yo creo que últimamente Se está perdiendo Eso del Black Friday Y ya la gente Lo está cogiendo como suave A ver más No, es que se está perdiendo Es que hay una cosa La economía La economía La economía, verdad Exacto Pero Ahora en República Dominicana Me dicen que Hubo tumultos Y que la gente Abarrotó Las tiendas O los comercios Hicieron su agosto Aquí en los Estados Unidos También Como siempre Pero En verdad Se ha notado Una merma Por la situación económica La inflación Y todas esas cosas Pues tienen a la gente Controlando Los gastos Eso es así Bueno, esperemos Que cuando venga Santa Claus No deje algo Por lo menos La situación está tan mala No, la situación está Medio rarita Pero Se sobrelleva Como diría mi abuela Se sobrelleva Bueno, en el día de hoy Señoras y señores Nosotros tenemos El grato placer De compartir una vez más Con todos ustedes A través de Mi turno TV Señoras y señores Una señal Que abarca Todo el territorio De la República Dominicana Y se extiende A nivel internacional Por el sistema De cable Pues estamos Llegando Con esta programación En esta oportunidad Exclusiva Directamente Desde el estado De Massachusetts Más TV Su dinámica De la televisión Hispana En los Estados Unidos Para el mundo Y oye La gente En la República Dominicana Y toda la cobertura Que tiene Mi turno TV Pues disfrutan De una parrilla De programación De 24 horas Variado Muchos programas Muchos programas Mucho entretenimiento Muchas informaciones Programas De interés Que es Lo que la gente Necesita ¿Verdad? Para cuando Está relax En su casa O cuando está En una oficina Donde hay una pantalla O está En su negocio En su trabajo Y puede chequear La televisión Y si no Puedes chequear La televisión A través del sistema De cable Pues simplemente En todas Las plataformas En las redes Digitales En Facebook Youtube En todas Las plataformas Está mi turno TV No se lo pueden perder No, no, no Ahí la gente Puede disfrutar De esa programación Completa Donde quiera Que se encuentre Así que ya lo saben Y más TV Por supuesto Cada sábado De 6 a 7 de la noche Por aquí Por este Su canal Mi turno TV También recuerden Que tenemos Nuestra programación Que ustedes pueden Posteriormente También chequear El contenido Del programa En nuestro canal De Youtube Ernesto Bautista Más TV O sea que la gente Que de alguna manera Quiere ver El programa Luego O quiere Recomendarse A la otra persona Que lo puedan ver Posteriormente Después que sale Aquí en el canal Pues también Usted Más Luego lo puede ver A través de Ernesto Bautista Más TV En Youtube También estamos En Facebook Más TV Show Estamos en Facebook También Ernesto Bautista Estamos en Instagram Más TV Show En todas partes Así es que si usted Tiene su teléfono En mano Ahora mismo También coge el teléfono Y ponga ahí Ernesto Bautista Ahí en Youtube Y nos vas a encontrar A todos nosotros Nos vas a encontrar Me están saliendo Toda la S Se me están yendo Se te están yendo Se me están yendo Me están viniendo No entiendo Ustedes lo entendieron Entonces manténgase Ya ustedes saben Agárrala y llévala controlada Eso es así Vanessa Esta semana Que acaba de transcurrir Fue una semana Muy activa En el estado De Massachusetts Nosotros Pues tuvimos La oportunidad Sobre todo Tú y yo De participar En varios eventos En la ciudad De Lawrence Eventos De mucha trascendencia Hay un evento De mujeres Que fueron afectadas Mujeres que han sido Afectadas Con el cáncer Cáncer de mama El grupo de apoyo Para entrar El grupo de apoyo Somos fuertes Somos fuertes Se llama Esa agrupación Femenina Para mujeres Que esperamos Que ustedes Les presten atención Porque en el segmento De la actualidad social Pues vamos a tener Un reportaje Con Vanessa Maldonado La Leona Sobre esa interesante Actividad Nosotros tuvimos La oportunidad También de participar En la ciudad De Lawrence En lo que fue El lanzamiento De el centro Multicultural De Nueva Inglaterra Eso es así El centro cultural Y artístico De Nueva Inglaterra Así mismo Tuvimos la inauguración Y fue algo muy bonito También En especial Porque Nos estamos uniendo Como latinos O sea Es multicultural Todo el mundo De toda parte Vamos a decir Del mundo Y del mundo Nos estamos juntando Para enseñarle A todas las personas De nuestra cultura Eso es algo muy interesante Me encantó La cultura De los diferentes pueblos Sobre todo Latinoamericanos Exacto Muy interesante Bueno También Estuvimos por Terraluna Café Donde El senador De origen dominicano Es dominicano Porque él nació En la República Dominicana Aunque se crió aquí Pavel Payano Primer senador Electo De la ciudad De Lawrence Y todas esas áreas Del Valle del Merrimack En Boston En lo que es La Casa del Estado El señor Pavel Payano Un joven Muy prometedor Muy elegante Por cierto Solamente quería tirar eso ahí Qué chévere Pavel Es un joven Muy carismático Y realizó Una actividad Muy bonita Ahí en Terraluna En donde Pues Intentó ¿Verdad? Y recaudó Fondos Para su campaña De eso Vamos a hablar Más adelante Porque Ahí tú Tuviste la oportunidad De conversar Con él Así que Vamos a chequear Eso señoras y señores Y tenemos también El mundo del espectáculo Con cosas Interesantísimas Y nos vamos A ir para el Simago Pilar Merengue 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 Que chévere Señores Vamos a continuar Está en el aire Su dinámica De la televisión Hispana Más TV Por mi turno TV Eso Ahora el programa Más impactante De la comunidad Latina En los Estados Unidos Desde Boston Massachusetts Más TV Por mi turno TV Los sábados A las 6 de la tarde Dirigido y conducido Por Ernesto Bautista Más TV Ahora Por mi turno TV Cada sábado A las 6 de la tarde Desde Boston Dirigido y conducido Por Ernesto Bautista La Escuela de Comunicación Las Américas ETLA Invita al nuevo curso de locución Para hablar correcto Votar la timidez Y manejarse bien en público Cuatro domingos consecutivos De 9.30 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Este taller será impartido Por el profesor Ernesto Bautista La excelencia de la comunicación Más información al 978-376-5085 Las clases se impartirán En el Ateneo Dominicano En el 15 Union Street Lawrence, Massachusetts Sea mejor comunicador Al hablar correcto Inscríbete ya 978-376-5085 Escuela de Locución Las Américas Porque las ideas Que contribuyen al progreso De nuestra comunidad hispana Y los valores de la gente Que lucha por nuestro desarrollo Han de ser resaltadas Más TV presenta Actualidad Social Aquí nos encontramos En el Senior Center de Lawrence En lo que es el grupo de apoyo Para las mujeres sobrevivientes Del cáncer de mama Próximamente vamos a estar viendo Lo que son testimonios De personas o de mujeres Que han padecido esta enfermedad Y esta noche Vamos a estar entrevistando A Solange Acevedo Quien nos va a estar hablando En cuanto a lo que fue El cáncer para ella También vamos a estar dándole Una panorámica De lo que ha pasado Durante esta noche Adelante, señor director Busqué aquí tres opciones Para mí Bueno, pues diga Entonces Entonces lo voy a hacer Explicarme Que es la más efectiva Entonces me dice Bueno, yo creo que Este tratamiento Puede ser un poquito Más efectivo que el otro Los efectos secundarios Pueden ser menos Pero de igual manera Ningún tratamiento De los que te estoy mostrando Es seguro Es un 50% 50 y 50 Ok Entonces le digo Entonces ¿Cuándo podemos empezar? Dice Bueno, tú chequeas tu agenda Le digo Bueno, eso fue ayer Que tuvo que haber empezado Cuando se trata de mi salud No hay tiempo Usted me dice ¿Cuándo? Si es mañana Y ya yo empiezo Y dice Oh, bueno Pues entonces El tratamiento Hay que ordenarlo Tenemos que esperar Un tiempo Algunas semanas Para que venga Y te vamos a llamar Y todo eso Pues ya podemos imaginarnos Nosotros Después de De una noticia Como esa Lo que eso significa Lo que significa Para uno Porque primero Está uno en ¿Verdad? Tú no sabes Lo que está pasando Una de las preguntas Que llegaban a mí Era ¿Pero por qué yo? Porque De mi casa La que más Saludable Entre comillas Soy yo La que siempre Le estaba diciendo A todo el mundo Lo que tenías Que comer Soy yo La que siempre Está cocinando Sin grasa La que está ordenando Para que todo el mundo Esté bien Soy yo Soy la que Salgo afuera A caminar A correr A ejercitarme Y siempre estoy Leyendo Y siempre estoy buscando Lo mejor que pueda Para mí Y mi familia Y mi familia Entonces eso no puede Estar pasándome a mí ¿Por qué? Sí Yo soy una persona Muy creyente Desde muy pequeñita Tengo una base Espiritual Muy fuerte Y siempre Y siempre Para mí Ha sido Como No digo Un pecado Pero nunca Me he atrevido A cuestionar A Dios Porque siempre He sentido Que las cosas Que Dios permite Que pasen Es porque así es Pero también Somos humanos Y dentro De nuestras debilidades Vienen también Las preguntas ¿Por qué a mí? Si yo no le he dicho Mal a nadie O si yo trato De hacer lo mejor Que puedo Y bueno Son cosas Que en el momento Tú no puedes entenderlas Nuestra capacidad No nos da para tal Como dije anteriormente Una cosa Es escucharlo De otra persona Y otra cosa Es vivirla En carne propia El caso mío Fue Que yo hacía Proceso Como alérgico Cuando yo di La quimioterapia Que me di Con el cráneo Así Bueno Aquí nos encontramos Con Solange Acevedo Ella es una De las invitadas Especiales De hoy Del grupo Somos fuerte Aquí en el Senior Center De la ciudad De Lawrence ¿Cómo te encuentras Solange? Muy bien Gracias a Dios Muy a gusto Acá con las chicas Del grupo Somos fuertes Tratando de venir A ofrecerle un poquito De mi experiencia Y encantada De estar aquí Estaba escuchando El relato Sobre toda la situación Que pasaste Durante Lo que fue El cáncer De ti Que el cáncer O sea Que pasaste Ahí voy A todo esto ¿Cómo fue El recibimiento No el recibimiento En cuanto a tu familia ¿Cómo fue el apoyo? ¿Cómo fue el sentir De ellos Al saber Que tú estabas Pasando por esto? Bueno Para nadie En lo personal Ni para ningún familiar Es una buena noticia El que digan Te digan A ti O a uno De tus familiares Que eres Diagnosticado Con cáncer Bueno Fue devastador Al principio Para mí También lo fue Pero Gracias a Dios Basado en mi experiencia Y en mi fuerza espiritual Y en una gran fortaleza Que tienes que tener Para salir hacia adelante Yo creo que Fue esencial Para que yo estuviera bien Pero también ellos ¿Qué tú les recomendarías A las mujeres? ¿Qué advice? ¿Qué consejo le darías En cuanto a esto? Porque estuve Escuchando que tú hablaste Mucho del tinte De lo dañino Que puede ser Para En cuanto al cáncer Bueno Primero Que seamos Conscientes En lo general Yo sé que Como estaba diciendo Estaba explicando De todas Las La La presión social Que nosotras Como mujeres Tenemos Y como No es bien visto Que ninguna mujer Se deje una cana Ni que Deje de lucir bien Hay ahora mismo Muchísimas cosas Que podemos hacer Naturales Que podemos usar Cuando se trata del pelo En lo particular También No es que mi cáncer El cáncer Que tuve No quiero decir Que fue mi cáncer Porque no No lo tengo Gracias a Dios Pero no es que La única base Fue El único factor Fue el que yo usaba Tinta Desde muy temprana edad Desde mis 20 años Lo cual Como explicaba Lo usaba Cada 7 días Lo cual es mucho Ahora Ahora se han hecho Un montón De estudios En donde Está comprobado De que la mayoría De todos Esos tipos De químicos Que usamos Las mujeres Para el pelo Son carcígenos Entonces Le aconsejo De que Traten siempre De buscar Las opciones Más naturales Posibles Y que tengan Un conocimiento Que se eduquen En cuanto a las cosas Que usan No solamente En lo que usan En su pelo O en su cara O en su cuerpo En lo que también comemos En lo que tomamos Es un montón De factores Que ahora mismo Están influyendo En lo que es Los diagnósticos De cáncer Que son muchos Hoy en día Bueno Solange Ha sido un placer Tenerte aquí con nosotros En Más TV Gracias también Por dejarnos saber Tu experiencia En cuanto al cáncer Que pasaste Y estás hermosa Me encanta tu pelo A mí que nadie me diga Nada en cuanto a eso Porque está preciosa Señores aquí continuamos En Más TV Ahora el programa Más impactante De la comunidad latina En los Estados Unidos Desde Boston Massachusetts Más TV Por mi turno TV Los sábados A las 6 de la tarde Dirigido y conducido Por Ernesto Bautista Más TV Ahora por mi turno TV Cada sábado A las 6 de la tarde Desde Boston Dirigido y conducido Por Ernesto Bautista Amigas y amigos Continuamos Con el desarrollo De su dinámica De la televisión hispana Desde los Estados Unidos Aquí directamente Desde el estado De Massachusetts Boston El valle del Mary Mack Y todos los contornos Pues se origina ¿Verdad? Y donde nosotros Tenemos la oportunidad De cubrir De participar Nos invitan Vamos a eventos Y tenemos ese privilegio ¿Verdad? De compartir Con tanta gente bella Del estado de Massachusetts Y de otras áreas Aquí en los Estados Unidos Como el placer Que me da En estos momentos Compartir este escenario Con mi entrañable amigo El compañero Doctor Rafael Muñoz Bueno Ernesto Más TV La dinámica de la televisión En Massachusetts Y ahora tenemos también A mi turno TV Directamente De la ciudad De los 30 caballeros Santiago Que chévere Desde el monumento Desde la ciudad Del monumento Así es Que chévere Todo el cibao Parte de la república Dominicana completa Incluye El sur El este Y el distrito De la capital Y parte de los Estados Unidos También Bueno Muñoz Estamos en diciembre Este Hoy Sábado 2 Precisamente Arranca El mes de diciembre Y Bueno Esperamos Que la gente Nuestra En nuestros países Latinoamericanos Aquí en los Estados Unidos Y en nuestra queridísima República Dominicana Pues la gente Pueda disfrutar De lo que es Este periodo De navideño Navideño Pero Yo diría Que con conciencia Verdad Porque hemos estado Sufriendo Una serie De tormentos Que están afectando La vida Del dominicano Mira Ese tema Es muy importante Y te doy la gracia Por traerlo a colación Han habido Dos tragedias En menos de Dos semanas La primera Ya todos la conocen Donde Hubo incluso La trágica muerte De un médico Y Y varios Varias personas De Puerto Rico Cuatro personas Que iban a disfrutar Del cumpleaños Del doctor urólogo Y Hubo la caída En la parte lateral De la avenida 27 de febrero Con Máximo Gómez Y ahora En esta semana Estuvimos La trágica El trágico Acidente De una Gran patada Que Parece que Quería rebasar En Quitasueño En la carretera Sánchez De San Cristóbal Y impactó De una forma Contundente Un Autobús De pasajeros Y lo sembró En una cañada Donde Hubo la pérdida De aproximadamente 10 personas Y casi 15 heridos Y la última persona Que recataron Tuvieron que abrir El vehículo Del autobús De pasajeros Para poderla sacar Creo que En esta semana Las autoridades Tanto del tránsito DGC Y tanto AME Están Ya haciendo un llamado A todos los dominicanos A que mantengan La cordura Y no sé por qué En esta época Ya llegando La época De diciembre La persona Como que Allá no sé Si es El estado De la brisa Navideña De la bebida O el campo Que somos De sangre caliente La persona Como que Se le va La mente Y hacen Tratornos mentales Cuando salen a la calle Y se convierten En suicidas El chofer Está siendo Investigado Y salió En la noticia Esta semana Que La patana En la que andaba No tenía Los papeles Legales Al día Él está Confinado A una casa De chofer Y la autoridad Está en la investigación De este caso Ver qué va A pasar Con esta segunda Tragedia Que enluta La mayoría De personas Tanto de San Cristóbal Como de la capital Mira Vamos a hacer Algunas puntualizaciones Con relación A ese Horrendo Hecho Que ocurrió En San Cristóbal Bueno Eso fue Más bien En Jaina Por ahí Por Quitasueño En Bajo Jaina Quitasueño Este Hay una cosa Esa 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 Patana El chofer No era Que intentaba Rebasar Era Que iba A una Alta velocidad Y el vehículo Aparentemente Perdió el control No Él perdió Los frenos El vehículo No tenía frenos Y él Lo que hizo Fue Que se estrelló Contra El autobús Que estaba Parado Porque aparentemente De acuerdo Como uno puede ver El video De las tomas Que aparentemente Había una cámara En el área Él parece Que evitó Los vehículos Que estaban delante Pero entonces Parece que quiso Frenar Con el autobús Y entonces Ya ustedes saben Lo que pasó Si pero lo que Él no tomó en cuenta Era que el autobús Estaba parado Y lleno de pasajeros Él no iba a tomar en cuenta Nada Porque él Estaba No, no Es que él Ya se iba a estrellar Como sea Porque él iba Sin frenos Y la velocidad Que iba Pues Obviamente Iba a matar gente Entonces Este Él no Imagínate Lo que él debió Haber hecho Fue haberse tirado Para La verja O que se yo Si tenía oportunidad Por ahí Pero él En el momento Ya tú sabes Ahora Eso cayó Ese autobús Cayó En una Cañada En una cañada Junto con el Con la Con la patana Que estaba Aparece Aparentemente Cargada de cemento Cargada de cemento Y los pasajeros Quedaron todos Llenos de cemento Los muertos Lo sacaron En esa condición Se está presumiendo Porque en el día de ayer Creo que encontraron Otro cadáver El último cadáver Otro que estaba desaparecido No sabemos Ya en el transcurso De hoy No he visto Informaciones De hoy sábado Si 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 Puedo Puedo hacer Que encuentren Alguien más Pero hay Personas desaparecidas Todavía Que se está Especulando Y que se está Dando como Posibilidad Que el cemento Al endurecerse Con el agua Puede crear Una capa Fuerte Y que Y que debajo De ese cemento Queden Algunos cadáveres Que no se han Encontrado Porque se ha Denunciado Se está Dando la voz De alarma De que Hay personas Que están Desaparecidas Que se cree Y que pudieran Haber sido Víctimas De ese accidente Y que pudieran Estar Debajo De las aguas Bueno En el 911 Ayer Ellos Declararon Que fue el último Cadáver Que rescataron Pero yo estoy De acuerdo Contigo Si hubo Ese De Ramamiento De cemento Meclado Con agua Que se endureció Probablemente Hay que seguir Hay que seguir En el rescate Porque Incluso Todos los heridos Fueron tratados En diferentes centros Hospitalarios Más de De Santo Domingo Que De San Grito Va por las condiciones En que estaba Incluso Hasta una niña De cuatro años También Bueno Mira El El asunto Ahora Para nosotros Estamos aquí En los Estados Unidos Estamos fuera Del país Para la diáspora La diáspora Se está manifestando La diáspora Se está manifestando Y se manifiesta A través De este programa Más TV Señores El sentir Presten atención La gente Que está En nuestro Lar nativo La república Dominicana Sobre todo Las autoridades Las personas Que tienen De alguna manera Influencia En el que hacer Para controlar Para supervisar Para prever Que se puedan Seguir dando Casos De esta Y otras Naturalezas Que enlutecen Que llevan Pues Pesar A las familias Fíjense Señoras y señores En estos momentos Hasta Los residentes En la república Dominicana Muchas personas Ya Ha comenzado A entrar En pánico Depresión Han comenzado Han comenzado A entrar En pánico Porque La gente Ya está Temiendo Salir A la calle Ya usted No tiene Una garantía No hay Seguridad Pública No hay Seguridad En las carreteras No hay Seguridad En las calles Usted no sabe Cuando usted sale De su casa Si va a regresar Sano Y salvo Si regresa A lo mejor Salvo A lo mejor Regresa Una bendición De Dios Es una bendición De Dios Pero puede que Regrese Salvo Pero no sano Así es Porque hay muchas Víctimas Que hoy están En hospitales Que hoy están Enyesados Que hoy están Con oxígeno Puesto Que están En cuidados Intensivos Y están Salvos Vamos a decir así Pero el asunto Es Muñoz Y amigos Los televidentes La preocupación Es Que es Lo que va a pasar Con el orden En la República Dominicana Hasta cuando Nosotros Vamos a estar Percibiendo Y admitiendo Como algo Normal El hecho De que la República Dominicana Este En desafueros En todos Los ámbitos Que no hayan Autoridades Que se preocupen Por mantener Un orden Cuál es El orden Que se debe Tener En materia Del tráfico O del tránsito Para garantizar La seguridad La seguridad De las personas Primero No es Que necesariamente Porque ahora Se está hablando Mucho De que Estos muchachos De 20 años De 30 años Que están manejando Vehículos pesados La edad No es Tan significativa Señoras y señores Si hay Si hay Un control Específico De las autoridades Primero Lo que tienen que hacer Las autoridades Es supervisar Que esas Compañías De vehículos Motorizados Todas Cumplan Con los requerimientos De ley En cuanto A sus condiciones Para estar En las carreteras No es posible Que en República Dominicana No haya Una efectiva Inspección De los vehículos Primero Los vehículos De transporte público Carros Privados Y público Y esas cosas Tienen que estar Adecuados Para estar en la calle Y ahora Los vehículos Pesados Las máquinas Pesadas Guaguas Camiones Patanas Trailer Todo eso Deben tener Un chequeo Específico En cada Punto Determinado Por las autoridades De tránsito De la República Dominicana Hay que imitar Porque aquí En República Dominicana Viven imitando Todo lo que hay Todo lo que se hace En Estados Unidos Todo lo que sale De aquí Se imita Positivo y negativo Positivo y negativo Entonces ¿Por qué lo positivo No se imita? Hay que tener Chequeo En algunos lugares Específicos En las carreteras Un vehículo Que ande con gomas En mal estado Tienen que pararlo Ahí no se puede mover Un vehículo Que ande Con los frenos De manera Irregular Porque oye Lo que escuché En comentarios Que se han hecho En medios de prensa En la República Dominicana Y a técnicos Que en República Dominicana Esos vehículos grandes Los modifican Los modifican Primero Inclusive Algunos Que tienen Ocho ejes Y doce ejes Y esas cosas De unos cuantos ejes Hasta le quitan Los frenos Le quitan los frenos Porque supuestamente Eso le ayuda A impulsar el vehículo Para tener mayor velocidad Oye esto Entonces Que frene Con las últimas Dos gomas de atrás Pero las otras cuatro Y las otras cuatro Que están en el medio Que no frene Pero algo peor La compañía Que estaba supuesto A hacerse responsable Que fue la que Alquiló La Patana Para hacer ese transporte Dice que ella Lo hizo con otra compañía Que es la dueña De la Patana Mira yo no quiero meterme Esos son los problemas Serios Que tú no lo entiendes En nuestro país Porque Es como tú acabas de decir La seguridad Ciudadana El valor Del ser humano Tiene que cambiar En República Dominicana Porque no solamente Estamos hablando De las patanas Los camiones Allá no hay Una distribución Donde los vehículos Puedan Tener su vía Sin Hacer Lo que La mayoría De veces Hace Tratar de rebasar Yo me pregunto Hasta cuándo Como tú acabas de decir Vamos a seguir Con esa desorganización A nivel del tránsito De nuestro país Donde tú sales Y tú no sabes Si vuelves seguro Bueno Hay una cosa En las puntualizaciones Que yo He querido Hacer Y es Una vez más Llamar la atención De las autoridades Para que Definitivamente La forma De prever Que estas cosas Sucedan Está En la acción Que deben tomar Las autoridades La acción Que las autoridades Deben ejecutar Una Es Definitivamente Poner Un stop Poner Un pare A todo Vehículo Que no esté Funcionando De manera Adecuada Por la ley Vehículo Que sea detenido Y supervisado Y que no cumpla Con la ley Debe ser Puesto A un lado Porque Les voy a poner El ejemplo De lo que pasa Aquí en Estados Unidos Usted va En un camión Pasa Por un Por una estación De pesaje Que es ahí Donde Supervisa La El pesaje Del vehículo La carga Que no esté El vehículo Excedido De la carga Y le chequean El vehículo En todo Lo que tiene que ver Con la operatividad Luces Frenos Reversa Emergencia Que son las cosas Fundamentales Para que un vehículo Garantice La seguridad En la carretera Si el vehículo Le falla Alguna de esas cosas El State Police O sea El policía estatal El policía de carretera Le va a poner El vehículo A un lado Y le va a decir Al conductor Porque hemos tenido Ya esa experiencia El vehículo Se queda ahí En la estación Hasta que el dueño Del vehículo Mande Un mecánico Arreglarlo Si no Usted se puede ir Tomar un taxi O lo que sea Para que lo lleve A su casa Y el vehículo Se queda aquí Hasta que Sea reparado ¿Por qué? Porque ese vehículo No puede dar Un paso más En la calle Porque es un peligro Entonces La gente dice No porque Hay que poner A las compañías A darle donde le duele O que la compañía Supervisen A sus choferes Y que arreglen Los vehículos Eso no se le puede Dejar a las compañías Porque si se lo dejan A las compañías A los dueños A los transportistas A las compañías Que envían Los delivery Que envían Las cargas Y esas cosas Van a tener El mismo problema Es un problema De la autoridad Estatal Es un problema Que el gobierno Tiene que enfrentar Como autoridad Y el gobierno Es quien tiene Que disponer Vehículos Que le falten Las luces Vehículos Que no tengan Frenos No pueden dar Un paso más Desde donde Han llegado Y desde donde Fueron Hasta donde Fueron Detenidos A partir de ahí Cuando el vehículo Sea retenido Y esa carga Que debió llegar En un día No pueda llegar Entonces Que va a hacer El empresario Va a decir No pues yo no Vuelvo a mandar Un vehículo mío En esas condiciones Porque estoy Perdiendo dinero Entonces Que significa esto Que la ley La ley Le está dando En el bolsillo Al empresario Ya usted no tiene Que venir y decir No porque el empresario Que si le ponemos Una multa No Apliquen la ley Apliquen la ley Vehículo que no Este apto Para andar En la calle Que lo detengan Y no lo dejen salir Hasta que ese vehículo Se lleve Un mecánico Se lleve La compañía De reparación Y lo pongan En actitud De salir A la calle Nuevamente Si no Ese vehículo Tiene que quedar Incautado Preso Hasta que Los dueños Vayan a repararlo Para poder salir A la calle Ese tema Es interesantísimo Tú has traído Que ya yo viví eso En la calle No, no, yo no lo sé Por eso es que Estoy Muy complacido Que haya traído Ese tema Tan delicado Y tan neurálgico En la República Dominicana El El tránsito En toda parte Del mundo Incluyendo Europa Estados Unidos Y no solamente Vamos a hablar De países Potencia Potencia Porque la mayoría De personas Van a decir No, pero somos Un país Pequeño No La Oiga La seguridad Ciudadana Y la prevención De accidentes Debe ser una responsabilidad Directa De los departamentos De tránsito De la República Dominicana Y como tú acabas de decir La mayoría de personas Dominicanas Que vienen aquí Y eso Lo han dicho Varios periodistas En varios medios De prensa La mayoría de personas Que vienen de vacaciones Aquí Aquí tú lo ves Que Si cogen un vehículo Manejan Bueno Hubo Una periodista Muy famosa Que en la ciudad De Miami Estuvo un problema Porque parece Que ingerió Pequeñas cantidades De alcohol Y fue detenida Por un Por uno de los policías De tránsito Y fue llevada A A A la policía Y se quedó Esa noche completa Entonces Fíjense que cuando Los dominicanos Vienen de vacaciones Aquí Tienen que saber Que aquí hay leyes Estrictas Que no las hay En nuestro país Que debería haberla Porque no es tan No es tan complicado El todo Eh Eh La ley Y no solamente Es de tener vehículos Para Eh Quitarle los papeles O para hacer cualquier Diablura Como la que están pasando En la República La República La tránsito Tanto como El AME Como el DGC Tienen que detener Los vehículos Y pedir los papeles Para ver si esa persona Está bajo la ley ¿Por qué? Porque El problema Como dice Ernesto Bautista Es de seguridad ciudadana Y tenemos que prevenir La prevención Número uno Es de mantener La seguridad Ciudadana Y la seguridad ciudadana Con estos dos Hechos trágicos Que pasaron En menos de dos semanas Nos dice a nosotros Que nos falta mucho Para crecer Como país Y yo creo que La educación La educación vial La educación De que una persona Cuando vaya a tomar Un guía No esté bajo Los efectos Del alcohol O de drogas Ilícita Y más en esta época Señores Así que yo espero Que nos escuchen La gente que estamos Fuera de la República Dominicana Tenemos también Una tribuna A través de este programa A través de este canal Mi turno TV Para expresarnos Para decir Lo que sentimos Cuál es nuestra percepción Tengo un temor Amigos Del gobierno De la República Dominicana De que así Como hay pánico Ahora mismo En mucha gente En nuestro país De salir a la calle Muchos dominicanos Que hoy Están viajando A la República Dominicana También van Con la incertidumbre Pero mucha gente Que está escuchando Las noticias A nivel internacional También Está teniendo Una percepción De lo que está pasando En la República Dominicana Y me temo Que esto Pueda ir Un poquito más Lejos De lo que Quizás Las autoridades Estén proyectando Hay que tener cuidado Y lo hemos dicho Varias veces Con el turismo Que es Columna Vertebral De la economía De la República Dominicana Hay que tener cuidado Que no se vaya A afectar El turismo De la República Dominicana Por estas noticias Por estas situaciones Que se están dando En nuestro país Señores Tenemos que Concluir Con este segmento El tiempo Es el que manda Entonces Continuamos Con más De Más TV Y la diáspora Se manifiesta Por más Sí Muy buenas tardes Buenas noches Buenos días Mis hermanos Ompoblanos Mano Guayabos Del mundo En esto En esta ocasión Es para Poner O dar mi opinión Acerca de la inseguridad Vial Que reina Y la inseguridad En total Que reina En nuestra República Dominicana Soy Carlos Vázquez Desde Ginebra Suiza Y Es que Tenemos que Poner sobre el tapete Esa inseguridad Esa falta De organización Que parte el alma Esa falta De De la que De que las autoridades Intervengan Y pongan en orden Nuestro país Que pongan en orden Nuestro país Es penoso y lamentable Tantas pérdidas En tan poco tiempo En esos accidentes De tránsito Esos accidentes Catastróficos Por la naturaleza Por falta De Planificación Por ese motivo Me valgo del programa Más TV Con Ernesto Bautista Para expresar Desde Ginebra Suiza La preocupación Que tengo O que tenemos Los dominicanos En esta urbe Muchas gracias Buenas Soy Norma Campuzano Una líder Dominicana En Nueva York Del partido Demócrata Preocupada Por la seguridad Nacional En República Dominicana Tenemos que evitar Los accidentes Crear conciencia A los choferes Para que no conduzcan Tomando Con el celular En la mano Y grabando Todo lo que está A su alrededor Tenemos que tener Más Letrero Y chequear La velocidad A ti Chofer Crea conciencia En esta Navidad Que pasen Una feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo Hola Hola que tal Mi gente Un saludo Para todos Allá Desde aquí De la diápora Dominicana En Suiza Estamos un poco Apenados Con toda la tragedia Que están pasando En nuestro país Esperemos que Se vayan solucionando Para que Tenga una mejoría Bye bye Muchas gracias Buenas noches Mi nombre es José Antonio Suriel Presidente De la diáspora Dominicana En Estados Unidos Especialmente En el área De Newark New Jersey Con relación A la seguridad Ciudadana Y a la seguridad VR En nuestro país Creo que Es un problema Que tenemos Que enfrentarlo Todos En conjunto En nuestra sociedad Llamar a los sindicatos De minibuses Autobuses Y camioneros A que A sus miembros Le impartan De vez en cuando Una charla Orientándolos A que Respeten Al ciudadano Tanto De a pie Como Lo que Transita junto a ellos Con vehículos De menor cilindraje Vehículos Livianos Creo que Es un problema Que no Debemos dejárselo Solo al gobierno Al estado Sino que La sociedad En conjunto Debe unirse Para enfrentar Ese problema De la seguridad Vial En nuestro país Impartiendo charlas En las escuelas Considero que Desde New Jersey Un abrazo Deseándole Que tenga una feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo Mi nombre Mi nombre es Oscar Pérez Residente en el Brown New York Señores La preocupación Que atañe A la República Dominicana En asunto De transporte Recientemente Es una Situación Que creo que Se ha dado Repetitivamente Porque Posiblemente Las autoridades Dominicanas No han Diseñado No han Ejecutado Definido Específicamente Un plan De desarrollo Para el transporte De Santo Domingo Creo que La ley Que rige El transporte En Santo Domingo Es una Una ley Buena Tiene Todos los Elementos Necesarios Para que Se den Las condiciones De que Evitar Toda esta cosa Creo que La sociedad Se ha ido Acostumbrando A que En todo Los Acontecimientos De la República Dominicana Es de acuerdo Al momento Y nosotros Como sociedad Debemos De exigir Que el Gobierno Este Y todos Los que Están Siempre Han manejado Los asuntos De una Manera Del momento Y creo Que esas Reglas Esas leyes Que dominan El tránsito Tienen Los elementos Subidos Que hay Que no hay No se No se Ejecutan No hay Régimen De consecuencia Con la violación Solamente la ley Está ahí Como un símbolo Y nosotros Vivimos En la sociedad Así A los que Coja Como dicen Mibón Es una responsabilidad De la sociedad Exigir Y de nosotros Comportarnos Y ceñirnos A que Todo Todo En la vida Tiene que tener Un régimen De consecuencia De consecuencia Por ejemplo Nosotros A través De 34 Años Ligados En la industria Del taxi Aquí en la ciudad De Nueva York Nosotros Tenemos Reglas Severas Y Pero es porque Se cumplen Todos tenemos Miedo De violar Lo que es Porque Tenemos Consecuencias De acuerdo A la violación Que cometamos Imitemos No solamente Las cosas De una manera Somera Sino La sociedad Dominicana Ha querido Imitar En todo Lo que son Los ejemplos De las otras Sociedades De que han sido La sociedad Americana El mayor Ejemplo Pero En su conjunto Vemos Como Los Estados Unidos Se aplican Y todo Aquel Que viole Tiene un Régimen De consecuencia Creemos Que hasta Que las Autoridades No se Hagan No sean Tan Contemplativas Tan Blandas Nosotros Vamos a Tener Estos Señores Bueno Señoras Y señores Ya Llegamos A la parte Final Leona De este Espacio Más TV Por el Día De hoy Bueno A mi No me Gustan Los Finales Pero Dicen Que para Vernos De nuevo No tienen Que dejar Ir So Eventualmente No veremos Cuando El próximo Sábado El próximo Sábado A la misma Hora Por este Mismo Canal Mi Turno TV Señoras Y Señores Desde Boston Para El Mundo Toda República Dominicana Atención Nuestra Gente En Todo El Cibao En Toda La Parte Este En Higüey En La Romana En Samaná En Miches En Montecristi Bueno En Santo Domingo Completa En La República Completa Así es Así es Porque Santo Domingo Esa es la capital Exactamente Bueno Leona Un placer Inmenso Haber Compartido Contigo Una vez Más Este Es 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 En Más TV Que Chévere Y Con El Doctor Rafael Muñoz Que Está Por Ahí Tomándose Un Cafecito Bien Chévere En El Camerino Lo Están Atendiendo Bien Por Ahí Al Doctor Muñoz Vaya Que Chévere Señores Feliz Resto Del Bancheo Y Esa Cosa Así Que Esperamos Que La Gente Lo Siga Cogiendo Suave Verdad Tranquilito Todo El Mundo Que Goce Pero Comedidamente Exactamente Así es Que Señores Feliz Y Bendecido Resto Del Weekend O De Fin De Semana Como Se Supone Que Se Diga Así Es Hasta El Próximo Sábado Señoras Y Señores Den Seguimiento A Nuestra Página Por Nuestras También Ernesto Bautista Más TV En YouTube Y Por Ahí Seguimos Es Es Así Así Es Que Nos Vemos El Próximo Sábado Si Dios Quiere Buenas Noches Hasta La Próxima Bye Bye Estamos Señoras Y Señores En La Ciudad De Lorenz Aquí En Malaya Night Club En Las Afueras El Rubio Del Acordeón Haciendo Su De De Esta Noche Aquí En Esta Ciudad De Lorenz A Casa Llena Malaya Repletas De Personas Que Vinieron A Disfrutar De Lo Que Es La Música Típica De La República Dominicana Y Sobre Todo De Ese Exitazo Que Está Por Donde Quiera Que Es Mariela El Rubio Del Acordeón Señoras Y Señores Ahí Está Hay Panorámicas Aquí Estamos En Lo Que Es La Parte Del Patio De Malayas La Rubio Inc E Inclusive A Esta Actividad Han Venido Algunos Niños Con Sus Acordeones Que Es Un Fenómeno Que Se Ha Estado Viendo En La República Dominicana De Los Niños Con Un Interés Inusitado Por Lo Que Es El Acordeón Que Ha Llamado Mucho La Atención Una Vez Conversé Con Raquel Arias Sobre Este Fenómeno Y Con Otros Merengueros Típicos De La República Dominicana Acerca De Eso Rubio Oye Dale Una Cosita A la Gente De Más TV La Gente Que Se Quede En Sintonía Con La Gente De Más TV Activo Con Mariela Que Su Marito Que Que Chévere Señoras y Señores Típico Típico Gracias.